De inmediato nos trasladamos a SNE con nuestro compañero Carlos Aranguren. Carlos, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias por el presente contacto informativo. Nosotros estamos en la sede del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escuchar palabras del general en jefe, Vladimir Padrino López, el ministro del Poder Popular para la Defensa, en una reunión sostenida con representantes de los partidos políticos y autoridades del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos. Vamos a extenderle un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Estamos presentes aquí en la sede del Consejo Nacional Electoral. Todos los integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Integrado por el compañero, compatriota, almirante en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y comandante de la Operación República. Elecciones presidenciales 2018. Todos los compañeros, segundo comandante estratégico y demás integrantes del Estado Mayor Superior, comandantes de componentes. Hemos venido a sostener una reunión. Una reunión que obedece a los acuerdos en que ha llegado el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, con todos los participantes de este proceso electoral, vale decir, los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos y de los candidatos presidenciales a los próximos comicios del 20 de mayo. Si alguien me preguntara caracterizar esta reunión, yo diría que ha sido una reunión muy armoniosa y sobre todo muy respetuosa, donde hemos intercambiado opiniones, hemos escuchado nosotros con mucha atención las inquietudes de algunos representantes de los partidos políticos, hemos tomado debida nota, hemos conversado muy respetuosamente, en términos muy respetuosos y, por supuesto, hemos reafirmado nuestro compromiso para que la Operación República, el Plan República, como se llama, bueno, sea mucho mejor ejecutado esta vez, como lo hemos venido haciendo en lo largo de esos 60 años, pero sobre todo de estos últimos 20 años, donde la dinámica electoral del país nos ha obligado a la Fuerza Armada a perfeccionar en cada proceso todas las acciones, todas las articulaciones y todas las coordinaciones que, a propósito del Plan República, se desprenden para el cumplimiento de la Fuerza Armada, de este deber y de esta orden que ha sido emitida por el señor Presidente y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para acompañar al Consejo Nacional Electoral en todas las tareas pertinentes a la Operación República, que no son otras, sino garantizar la seguridad de todos los electores, de todas las electoras, de todos los venezolanos y venezolanas con profunda vocación democrática que quieren participar en plena libertad de su ejercicio político del sufragio. El próximo 20 de mayo, ¿cómo va a ser? Y además de eso, las tareas propias de custodiar, de cuidar el material electoral, tecnológico, no tecnológico, la infraestructura electoral también. Nosotros ponemos mucho énfasis en el cuidado que debemos prestar a la seguridad de todos los venezolanos ese día 20 de mayo. Que en coordinación con todos los órganos de seguridad ciudadana del Estado venezolano, muy articulados como estamos, muy articulados como estamos con el Ministerio Público, muy articulados como estamos con el Tribunal Supremo, el Poder Judicial del Estado venezolano, muy articulados como estamos con todas las instituciones porque hay un Estado cohesionado, hay un Estado y unas instituciones que están funcionando y que le ofrecen al pueblo de Venezuela las garantías plenas para que sus derechos sean ejercidos, repito, en plena libertad. Esa soberanía que reside en el pueblo de manera intransferible es la que vamos a ver el próximo 20 de mayo ejerciéndose a través del sufragio, de manera indirecta, como lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es la única manera, es la única manera de nosotros salir adelante ante las dificultades, es la única manera civilizada de que los venezolanos podamos dirimir nuestras diferencias de carácter político, de visión, de enfoque, es una sola, a través de elecciones. Y por eso, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está contenta. Cada vez que hay elecciones en el país, cada vez que hay un proceso electoral donde se le ofrezca el espacio al venezolano, a la venezolana, para ejercer su derecho en plena libertad, nosotros nos alegramos. Porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una profunda vocación democrática, una profunda vocación institucional, una profunda vocación de paz. Somos amantes de la paz. Y si algo debe tener la política, como fin ulterior, es el bien común y dentro del bien común está la paz, la paz nacional. Paz que debemos cuidar, paz que debemos preservar, paz que debemos mantener, estamos obligados a mantenerla. Y esta es una forma de mantenerla. que vengan los venezolanos y las venezolanas a dirigir, a señalar el camino, a puntualizar el camino, a abrir los nuevos horizontes para que nuestra querida Venezuela, nuestra amada Venezuela, tenga un camino certero hacia la prosperidad, hacia la estabilización política, económica, en este caso, de Venezuela. Nosotros vamos a cumplir con todas las tareas. Hemos señalado con mucha seriedad que el rector de este proceso, el rector de este proceso es el Consejo Nacional Electoral. No es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por lo tanto, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no le corresponde ni abrir centros, ni cerrar centros, ni interferir en procesos internos que son competencias del Consejo Nacional Electoral. Todas las tareas que tiene que cumplir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están plasmadas en una orden de operaciones emanadas del Comando Estratégico Operacional y están claramente establecidas. Claramente establecidas. No hay nada, absolutamente nada nuevo, sino la intención de mejorar de mejorar colectivamente e individualmente las ejecutorias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Respetando profundamente y hemos hecho énfasis en esto los derechos humanos. Respetando los derechos humanos. Garantizando, dándole ese toque de humanismo a que ya caracteriza nuestra institución para que los electores, las electoras, bueno, puedan estar en espacios de sombra, puedan estar disfrutando de hidratación, puedan estar sentados esperando. Es decir, es la forma como ya el Plan República, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contribuye a imprimirle un poco más de humanismo a el proceso electoral. Yo agradezco profundamente la invitación que ha hecho el Consejo Nacional Electoral y me parece muy pertinente que hayamos, nos hayamos escuchado. Hemos acordado que reuniones de esta naturaleza, bueno, corran aguas abajo con la debida supervisión del Comandante Estratégico Operacional para que se abran los canales. No tenemos ningún problema ni inconveniente en abrir canales de comunicación para escuchar denuncias, eventuales denuncias durante el proceso. Porque, repito, todo está escrito en una orden de operaciones y todas las instrucciones que emanan de este alto mando militar por instrucciones del Presidente y Comandante en Jefe, bueno, son precisamente las acciones éticas y profesionales que debemos cumplir para que este proceso electoral, estos próximos comicios del 20 de mayo salgan vencedores, venciendo en la paz, venciendo en la democracia, venciendo en la participación, venciendo en el civismo. Eso es lo que debemos hacer. Así pues que celebramos esta reunión, nos vamos muy contentos, hemos tomado nota de algunas inquietudes, nos comprometemos como institución a hacerlo de manera impecable, ejecutar el Plan República de manera impecable y, bueno, todo el camino está allanado para que el próximo 20 de mayo podamos decirle al mundo entero que la soberanía de Venezuela reside en el pueblo, no reside extraterritorialmente, no decide en otra latitud, no reside en otra latitud, no reside en otro pueblo ni en otro gobierno, reside aquí, en las instituciones y en el pueblo de Venezuela. Así pues que nuestro llamado final es que vayamos todos los venezolanos y las venezolanas a participar alegres, entusiastas, optimistas del futuro a participar en estos próximos comicios del 20 de mayo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela. Escuchamos entonces palabras del ministro del Poder Popular para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López destacaba que esta reunión era armoniosa y muy respetuosa de igual manera explicaba y decía que existe un estado cohesionado, explicó también que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene una profunda vocación democrática y es amante de la paz. Esta es la información hasta el momento y con ella regresamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.